¡Suscríbete al canal! Con un total de 52 capítulos, de los cuales solo he visto 9 o 10. Antes que el anime, según tengo entendido, hubo dos mangas, pero centraremos en el anime, que por cierto, dicen que lo pusieron en Estados Unidos, pero no lo puedo confirmar. Uno de sus juegos sí que se puso allá. Los Jethers son una fuerza policial intergaláctica altamente capacitada para mantener artículos únicos a salvo de los bandidos Higehige. Mighty, Bomberman veterano y líder de los Jethers, desaparece durante una misión. El Dr. Ain se ve obligado a admitir al hermano pequeño de Mighty, White Bomber, o Shirobon en la versión japonesa, para los Jethers, ya que necesitan un Bomberman en el equipo. Ahora White Bomber y el resto de los Jethers frustraron los planes de Mechado, como yo, y los bandidos Higehige, que parecen monos e intentar averiguar dónde se haya Mighty. Intentar resumir la trama, pero no se puede. Bomberman Jethers tuvo varios juegos, todos desarrollados por Hudson Soft. Además de que Hudson Soft también desarrolla los juegos normales de Bomberman. Normales que veíamos. Bomberman Jethers, de legendario Bomberman para la Game Boy Advance y lanzado el 24 de octubre de 2002. Bomberman Jethers para PS2 y GameCube fue lanzado el 19 de diciembre de 2002 en Japón y en Norteamérica el 10 de marzo de 2004. Y allí solo se lanzó la versión de GameCube, tienen huevos. Y Bomberman Jethers Game Collection, el cual le dediqué algunos vídeos con W y fue lanzado el 16 de octubre de 2003 para Game Boy Advance. Sigamos con el anime. El anime fue dirigido por Katsuyuki Kodera. Storyboard de algunos episodios en J-Word of Sunshine y Storyboard de Full Moon. La banda sonora fue compuesta por Kazunori Maru... Kazunori Maruyama. Ahora contaré los personajes principales e intentaré no meter demasiado spoiler. White Bomber es un Bomberman nativo del planeta Bomberman. Es bastante torpe. Él destruye cosas por accidente a diferencia de su hermano Mayor Mighty. Sus accidentes tienden a hacer que una situación crítica se vuelva peor. Y eso a Shout le frustra mucho. Presume de todo lo que logra, sin importar cuán pequeño sea ese logro. White Bomber puede estropear cosas a veces, pero siempre tiene buenas intenciones y siempre trata de ayudar. Tiene 10 años de edad y si se cometo spoilers. Su sello es Tomoko Kaneda. Shout es la líder de los Yetis, que ocupó el lugar de Mighty tras su desaparición. Ella es la única chica en los Yetis. Suele gritarle a White Bomber, pero ella realmente se preocupaba por él, como un hermano. Ella dice que cuando sea mayor se que dirigirá a los Yetis, al igual que Mighty hizo una vez. Su madre murió en un accidente de aviación espacial cuando ella era un bebé. Su edad es desconocida, pero parece ser de la misma edad que White Bomber. En su modo de civil, dirige a un restaurante de ramen. Su saiyu es Risa Mizuno. Gangu es un robot único que maneja artilugios en su cuerpo para ayudar a los Yetis. Él odia cuando Bongo lo modifica, sobre todo para cocinar. No recuerda cuándo fue creado o qué lo creo, y tiene un sueño recurrente sobre luchar y derrotar a un robot gigante. Su saiyu es Tetsuya Naya... Yanagihara. Bongo es un peludo inventor del planeta Dodonpa que ayuda al Dr. Aang y disfruta modificar a Gangun, mayoritariamente sin su permiso. Al igual que a la mayoría de su especie, le gusta el curry y termina sus frases con Bongo. Su saiyu es Yoshiyuki Hirai. Ah, y los seiyus de Gangu y Bongo son un dúo de humoristas japoneses. Curioso. Birdie es un ave antropomórfica y amigo personal de Mighty. Birdie es un luchador competente y rara vez revela sus emociones, pero pierde los estribos con facilidad, especialmente con Rui y White Bomber. Fuera de los Jethers se gana la vida como taxista. Es misterioso y se apaga por sí mismo en una gran cantidad, pero ninguno de los otros Jethers sabe lo que hace o dónde va. Birdie puede luchar bien y puede hacer que las alas salen de su espalda para volar y él puede lanzar plumas afiladas. Puto Wikipedia y putas traducciones de Google. Chorra. Su seiyu es Masami Iwasaki. No puedo revelar el perfil de Mighty por los spoilers. Solo puedo decir que el seiyu de Mighty es Hiroshi Takahashi. Y no, no me lo estoy inventando. Se nota mucho que este trabajó en cierto estudio. Tampoco puedo revelar los perfiles de Mujo ni de Mechado, por más spoilers. Solo puedo decir que a Mechado le encanta crear monstruos de turno, convirtiendo a animalitos en Bomberman. La hostia. Ah, y que su seiyu es Naoki Tatsuta. Y que Mujo tiene de seiyu Kouji Ishi. Os recomiendo esta serie para pasar el rato está bien, aunque se pillen subtitulados al español, o al menos algunos capítulos. También pueden ir por la vía rápida descargando los capítulos enteros, con sus tutelos en inglés, en Nia.se. Pero es un torre. Y en Raus no se pillan. Y bueno, en fin, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, darle la manita con el pulgar arriba y suscribirse a los que todavía no estén suscritos. También podéis seguirme en todas las redes sociales que tengo en la ca... Que están en la caja de información del canal. Y si queréis recomendarme animes o videojuegos o lo que sea, también lo podéis hacer en la cajita de comentarios para petarla lo más posible. Vale, y Koki... Koki que es yo, iba a decir. Vale, a lo mejor a partir de algún próximo vídeo se lo diga. Vale, en fin. ¡Hasta la próxima! ¡Qué pilar! ¡Ah, te escondiste aquí, ¿no cabrón? ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!